¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde vas a ir? ¿A dónde ibas a venir? Ay, amigo, que te ha sido a la poronda A la guerra ¿Qué pasó el pito, güey? Se pegaron, se le pegó el pito Joder Siempre que hago lo mismo, me pasa lo mismo Oh, pero no lo hagas Vale, compañeros Yo soy pirata Vengo a enseñar una Te ha pegado un susto Compañeros, yo soy pirata Vengo a enseñar una ¿Qué venías a enseñar, perdón? Enseñar un... Ah, se me olvidó Ok, me acaba de dar un lagazo ¿Qué flipas? Ahí está Ay, pensé que estaba igual ¿Qué pensaste? Dije, uh, se me dice A la que pasa, me la chuleo Ay, que hay niños que lo ven Que lo ven ratita A la vez Estás bien pendejo, güey Joder Para que no te emociones Y cuando no me sale Vuelta me dice Eh, no puede Eh, no puede Déjame partir la mano Lo poco que me da de emoción Hacer un poco de Brizzly, güey Sabes que yo me parto la mano Cuando veo Brizzly No, no hay necesidad Tienes que hacer así Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-ta Por eso me lo parto Tengo que hacer 20.000 clicks por segundo O sea, 14 Que es lo máximo que he hecho No, 14 no Yo llego hasta dos y con eso me sale A ver Yo digo que si lo hago con un mic Con un teclado gamer Eh perdón, con un mod gamer Me sale otro Ahorita no me está saliendo Para nada, pero bueno Ah, aquí están ahí todos los que quedan Mira como me desaparecen los bloques Vale, me callaron Me callaron los bloques Vale, tú con el compañero No piensas venir Nel, Nel No piensas venir No piensas venir, pues yo si pienso ir Así es el teclado gamer Así, así Bien flipado de la vida Bien, bien flipado Bien flipado Vale, te va a asustar Ahí te va Algunos lotos Pelea Uy No me digas Pelea Me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Es más, me está reventando Venga, peleate pues Ah, te mando labio Vale Mira La salvación La salvación La única salvación Que tenga el devuelo Era esto Soy yo Estoy Yo Tiene una flecha Toretto 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 No llega ni Toretto El otro se está yendo Para el otro lado Y todo Guapo ¿Dónde? Para el otro lado ¿Dónde estás? Allá, allá, allá A tu derecha A tu izquierda Toretto 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 Me chupa Tres huevotes Toretto Toretto Me chupa Tres huevotes Toretto Si es una mierda Toretto